Hola gente, ¿qué tal? Para el video del día de hoy Hasta la primera, ahora sí salió la primera Está bien, bien, bien O sea, pero ¿sabes por qué? Déjalo hasta Exactamente, perro de mierda Qué rico grabar solo una vez Y no tres veces Una vez a la semana ¿Qué? Como que una toma y salió Sí, por fin, huevo Gente, en el otro video nos olvidamos de contarles Porque obviamente estamos tan en otra que Estamos cagados Punto de las drogas duras Cuenta Alejandro, ¿qué pasó? Gente, nos metimos al mar a las 5 de la mañana Pero decidimos ya no grabar Fue una cosa ya muy cagada del cerebro Y decidimos no grabarlo El huevón de Mr.Tarot97 nos dijo que no grabáramos de preferencia Así que dijimos ya, ¿qué chucha? Mr.Tarot, mejor como ya se cierra esto Simplemente concentrense en sentirse limpios de la situación Y no tanto en grabar y todo eso Y le hicimos caso Por nuestro no bien Mental, psicológico y físico Le hicimos caso y por eso no lo grabamos Cero YouTube, cero cloud, solo limpieza Hasta el gringo fue, hasta el gringo fue Nos acompañó todo ¿Sí o no gringo? Sí, solo dormí dos horas y estaba más asado Escúchame Yo sé de paso esto Alejandro es gay Y eso es un fact y lo puedes comprobar Excuse me, what? Para los que no sepan el contexto No entiendan muy bien Estamos refiriéndonos a los hombres Obviamente no son fans, suscríben Vean los videos Si es ahí de nuevo, mira el video Donde hicimos una sección de Spiritista La limpia Es como el final de la limpia Tenemos que meternos al agua Y eso como que quedaba pendiente En el video pasado Y nos olvidamos de contarles Así que ahora ya nos enmendamos Ahora sí, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde me entra yo a comer? Yo me cago en cambio Gringo, tú querés el del live stream De las comidas exóticas El que gana plata comiendo comida En restaurantes ajenos ¡Gringasho! Hoy estamos visitando A unos amigos míos En San Borja Ellos tienen un restaurante Que se llama Mar Peruano Lo puede leer por aquí Alejandro, por favor Pon un audio bien chévere Y ahora hacemos un Datayo con Gringasho Pon el audio Datayo con Gringasho Mis causas Aparte de tener su restaurante Han sacado Una cerveza Que se llama Rumi Cerveza Aguanta Gringo Pero que amigos Presenta a tus amigos Mejor, mejor, ¿no? Y ahí doy el datayo Y que ellos mismos Cuenta el datayo Con el datayo Con el datayo Adelante ¿Qué tal? El ilustre y siempre Bien poderado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, Carlos? El ilustre y siempre Qué pendejo El ilustre y siempre Bien poderado Nunca deja de lado Más conocida de barrio Como Carlos ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Ya Carlos ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es su talento? No, Carlitos Está un anís Puta camisita Lentecitos Puta El relojito Y le dijimos Y le dijo ¿Cómo es? Todo mierda Y Carlos Carlos tiene su socio Al lado ¿Cómo se esconde? Miro, miro ¿Cómo? Miro, mi broder Más conocido como Miro, miro Hola chicos ¿Cómo están? Hoy día van a comer rico Y lo más importante Mi favorito Lo que yo quiero hacer Es que el gringo Me cocine un ceviche Me haga un ceviche Y que alguien de ustedes Se lo coma Pero que sea súper picante Que me la coma No, no No Se lo coma el ceviche Ya normal, no broder Pero hoy día van a comer el ceviche Dices comer rico Y automáticamente Gringacho Mouk No te pique Sopero Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, sopero Dice, sopero Ya vamos, vamos Pase, pase Adelante Aguanta, aguanta, aguanta Antes de cocinar Vente Carlitos Carlitos Vente pa' acá Vente pa' acá Explícanos un poquito Tu chela Pese hermano Cómo le pusiste el nombre Rumi Rumi Beer Company Está inspirado en un video No te piques TV Este es un dato real Con el gringo Con el gringo venimos Hace como tres meses Y nos contó, no, más Y nos contó que le iba a hacer Y hoy en día lo hizo Ahí está Donde ustedes fueron a Cusco Y estuvieron ahí en un hotel En el Huifal En el que hicimos el tour De las habitaciones Si recuerdan Todas las habitaciones Tenían nombres distintos Y una de las habitaciones ¿Cuál era? Rumi Rumi Beer Company Que significa piedra Cerveza de piedra Ahí va Y nos inspiramos en eso Documentos Y ahora tienes tres presentaciones Golden, Ipa, Red Ale Próximamente la Porter Que es una cerveza negra Bien Como te gusta Que se va a llamar Apu 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 Gringo ¿Dónde está? Prepara mi ceviche Perro Oiga Como no te piques Como no te piques No me paga ni mierda Voy a empezar Puta, que grueso habla Esteban La gente empezaba que me daba Ahora si no te vamos a pagar Te cagaste Mejor dicho Como youtuber uno paga ni mierda Voy a... ¿Qué voy a hacer? Lavar platos, ¿no? Ah, voy a cocinar De verdad ya, bueno Vamos a cocinar Los que no saben Yo soy un chef Viene a campo A ver Roberto Para que pases por tu chequeo de próstata ¿Te toca, güey? ¿Qué es mi cumpleaños? Le toques a gringo Ya próximamente, güey Ah, está muy rico 31 años no son por las huevas Sí, ya, ya Solo en ese caso de próstata Puedo hacer tu chequeo de próstata gratuito, gringo Como tú dirás Hablamos de eso más tarde A la hora, Alejandro Mira que rico, te molen las cosas ¿Qué vas a hacer hoy día, gringo? Puedes hablarle a la gente acá en vivo o en directo Eh, lo que vamos a hacer es poder preparar un ceviche gracias a mi rey ¿Es tu calichín? Es mi calichín ¿Ese no es el carismático? Es el carismático Tío, lenguado, que chico a mi lado Es otro palabra pura, eso Oye, qué, Lorenzo, confirma Confirma en los comentarios, Lorenzo Obviamente es broma, yo no sé cocinar Yo sí sé hacer ceviche porque es muy básico El ceviche es un plato muy sencillo Pero a la vez muy complejo Porque por variaciones muy pequeñas Puede quedarte O puede quedarte Muy rico Así que vamos a ver Antes que nada vas a salar Nuestro pescadito, ¿no? Agarra un poquito de sal con todo Un poquito de sal Directo Exacto Y lo vas mezclando Ok Buena, gringol Vamos a mover la muñeca Pero un bailecito, Pedrín Un bailecito Un bailecito ¿Qué? ¿En guayno? En guayno En guayno Ah Esto lo meto acá, por favor Listo, todo Auuu Un bocuito, como te gusta Todos Un cebichito un poñado de pulpo este es un ceviche mixto un poquito más de pulpo un poquito más de sal me gusta el pulpo, pulpeame oiga, salve salve aguanta, aguanta está bien, está bien le vas a exprimir todos los limones que viene ojo, ya sabes tú la técnica del limón, no se hace fuerte porque si no, bota el amargo este es el toque, guayas oiga, aquí ya está le vamos a poner nuestra leche de tigre de la casa ese sí es top secret no te puede decir que lleva porque si no, pierde pierde la exclusividad vendele todo, brigo todas las toques oiga, oiga, oiga oiga porque tan tímido con el ají aguanta acá tengo toda la artiguería acá tengo toda la artiguería Alejandro dice que le vacila que le pide cuando entra y cuando sale cuando sale hola hola ¿qué hay? ¿qué hay? ¿cómo te llamas? vasco ¿vasco? ¿te gusta YouTube? ¿te gustan los YouTubers? ¿sí ¿qué es el YouTuber favorito? un tepique bien bueno hermanito si acaso nosotros no le dijimos que iba a... ni cagando bien con todo dice con todo lindo, con todo lindo, como le gusta Alejandro, ¿cómo piste tu ceviche? ¿cómo piste tu ceviche? ¡cigante! ¡cigante! ahora sí oiga, hay un detallito en sí ¡ah, claro! ¿cuchas pedido su cachita al costado? gringo, ya sabes vamos a hacer la foto para Raffi ahorita ¡ah! te ha dejado a Maizelo muy activo a ti, creo, ¿ah? me ha sacado la mierda ¿qué mierda con el pochoclo? ¡ah, lo harto camote para los gays, brother! ¡camote para los gays! ¿qué opinas de lo que te ha hecho Bringallo? entonces Alejandro, ¿qué opinas de lo que te ha hecho Bringallo? con todo el cariño del mundo yo te puedo opinar una vez que lo pruebo ¿cómo se debería llamar la mezcla de cuchara y tenedor? un tenecuchero un cuchador un cuchador no, en verdad, es un invento de los dioses esto en inglés, porc 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 spoon and fork porc porc una cosa del loco del mundo mundial ¿han aprendido y miles con las nuevas clases de ICE? jajaja a ver, no necesito un poquito de todo tiene chamba acá insisto, picante ¿sí? ¿pero está bueno o no? buenazo mucha aquí picante a mí me encanta picante a la mierda a ver, voy a probar yo a ver ¿qué tal? ¿cómo está? ala ¿qué tal gringo? buenazo vamos a ver qué tal mano tiene a la perra Mira, está con picante, mira, bien dado. Así mira, con el verde. ¡Madre! No estás repasado por la piscina. ¿Buenazo? Está bueno, está bueno. Está mal. Los gays, los gays. ¡Excuseme! Está lejano. Te veo fuerte, mire esto. Estás locos, señor. ¡Hala! Sí pica. ¿Se ha picado? Sí, pero rico. No sé, ¿quieres agua? A mí me gusta el ceviche como me gusta el amor, que me duela. Ceviche que no pica, no es ceviche, muchachos. Ceviche que no te hace, que no botes moco, es que tampoco no es ningún ceviche. Este humo, esta que falta, te vas a tirar el aceite. Regular. Y de ahí, te vas a tirar los mariscos. Y esto va a ser como de arambula. A ver. Suave. No, eh. Uy, suave, no. Aleja la botella, huevón. ¡No! ¡Mueve! ¡Jajaja! 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 Ha venido Palacio, cuadra 3. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Barrio Bravo. ¿Qué vas a ver tú, dice? ¡Jajaja! 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 ¡Uy, esto huele, hermano! Sí. Dale, ¿ahora qué es? ¿A servir? Sí, a servir. Mira, cómo sirve. Oh, pero acá es para... Pa' ti, pa' Alejandro, pa' Benja. Vamos, vamos, vamos a meterle ahí, puta, un bufete, hijo. Fue Benja. ¿Quién es? De verdad lo más chivado con los papelos largos con dos palos largos. ¡Jajaja! De verdad lo más bajó en la jaula, pero... El cabro loco que solo nos sigue. Ya, ya, ya. Nos tenemos cerca de pescado nomás, como el hermano de Bart Simpson, igualito. ¡Jajaja! A la mierda. Si nosotros fuimos a Cinezopas y nos dijeron, menos mal que no vino Benja. Verídico. Y es real, o sea, es real lo que decimos. ¡Pon la toma, Patrick! So, no te piques, pero no te preocupes, Benja no está acá. Oye, de hecho, él me dice, ay, puta, felizmente no vino Benja. ¿En serio? Está muerto. Harto huevo como le gusta acá a la gente. Es Yoyo lo que le encanta al gringo. Un poco de hierro, lo que dice Roberto. ¡Jajaja! ¿Pero estás a poner también, entonces, huevón? ¿Y para coronar? ¿Qué viene? ¡Oya! Con todas las cremas. ¡Huevonazo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! A ver, Alejandro, el testeo respectivo de la comida. ¿Qué tal está? ¿Paga o no paga? No es que lo haya preparado yo, pero está delicioso. No, pero el que lo tiene que probar es... Puta, brother, ya mira. Te voy a decir la verdad. Yo también, yo también, ah. A ver, a ver. Con el tiempo del fuego... No le dejes el gringo de lado, no le dejes el gringo de lado. ¿Qué? ¿Qué tal? Gringo, dale. Polcita, bueno. A ver, Rafael. Me ha aguantado bastante el fuego. Me he quemado todo el brazo para que esté aclarado. Yo digo igual. Ese ha quedado casi un minuto metiéndole fuego y ese ahumado ya está acá ya. O sea, el gas está acá ya. Esto es la puta madre. Vamos a ver si están tan maravillas, garba. A ver. A ver. Todo el ahumado está ahí, pues. Todo el ahumado. A ver, ¿venjadores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama esto? La causa de la abuela, hermano. La causa de la abuela. Es la causa estrella de la casa, ¿no? Siempre la piden a cada rato, olvídate. ¡Y gallo! Lo que pasa... Es que a mí no me gustaba el escabeche. El escabeche, la verdad, es un caos ancochado y es un macerado y toda la huevada. Mi abuela me engreía un culo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una causita rapidito y chicharrositos de pescado y te doy solamente el jugo del escabeche. Y comenzó así a armar toda la idea, ¿no? Y llegó acá. El literal es la causa de su abuela. Mi abuela, mi abuela. A ver, a ver. Haz el testeo, haz el testeo con Alejandro. Me la pida cada rato, ¿no? Te encanta, ¿no? Estás adictiva con esto. Se volvió de adictiva. He venido... Te la piden siempre, gringo. Escúcheme. Hasta migas he traído acá. ¿Sí? A cuajputa como mierda. Tanto así, que yo le dije, hola gringo a los años, brother. Porque no podía decir qué. Porque vino de un día antes. Un día antes. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 No lo quemes, no lo quemes. ¡Jajajaja! ¡No lo quemes, no lo quemes! ¡Jajajaja! Lunes, miércoles y viernes con una. Martes, jueves y sábados con otra. Y domingo con la guapa. ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Soy como Gordon Ramsay, el Masterchef. ¡No quiero comer! Cuando a vos le gusta no dice nada y sigue comiendo nada más. ¿Qué tal? El pajarray crocantito. Yo no me aguanto ya. Y es un plato que nunca he visto en ningún lado. Esa combinación pucha, el pajarray crocantito, la salsa... Bien, ¿cuánto le pones, cuánto le pones? Yo le pongo un 10 de 10. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Cierra los ojos que me ven! Como verán ya terminamos de comer. Ha sido increíble acá la experiencia con los chicos. Ya, como les dijimos con el gringo, ya hemos venido acá y sabíamos lo rico que era. Hemos traído a Alejandro, que es el mejor filo acá en el grupo para que pruebe. A ver, da tu rating, pues hermano. 10 de 10, la comida buenaza. Todo muy rico, la cerveza, la emoliente, la chicha. ¿Qué es el gringo? Demasiado, demasiado rico. Escúcheme, la verdad yo estoy sorprendido. de que hemos comido tan rico. Después de nosotros preparar. Gracias a Carlitos por todo, por siempre. Gracias a Miro. Nos vemos en el peruano cuando quieran chicos. Ellos cocinan todos los días, así que los van a ver acá cocinando. Estamos tratados desde el día de hoy. Acá está para la cámara que está muy chistoso ya. Ahora estamos en el par de Kenny, nuestra alma mater. Nuestra alma mater. Acá es donde empezó todo y donde todo también va a terminar. Nos separamos, lo siento. Cuídate, hermano. Gracias. El título era clickbait porque este es el verdadero título. El fin de no te piques. Me arrepentí. Bueno. Hola, me arrepentí. Auxilio. Hola. Estamos acá buscando al tío Gustavo como dice el título. Para los que no saben quién es el tío Gustavo, si son nuevos en el canal y no han visto videos de hace 6 años. Simplemente ponle unos videos para que la gente entienda quién es este icónico señor. Así es. Quiero que me comente qué tan guapo soy. Usted. Usted. Yo. Ah, ya. Del 1 al 20, ¿no? Al 10. Al 10. Ya, este, 7. ¿Por qué 7 y por qué no 10? Esa pregunta está para un maricón, pero... No, ¿por qué, por qué? ¿Qué, qué? No, please. De hecho, no puedo responder. No puedo responder. ¿Por qué no, señor? Pero tú debes imaginar, ¿no te miras en el espejo? No tengo espejo. ¿Cómo que no tienes? No tengo espejo en mi casa, no. ¿Por qué? Alérgico. Alérgico al espejo. Alérgico al espejo. Alérgico al espejo. Está bueno, está alérgico. Síndrome del espejo. ¿Así? Ah... Ay, ay, ay. Bueno, y ahora, para el video de hoy, como dice el título, un reencuentro emotivo, un encuentro importante. Hemos venido a buscarlo para entrevistarlo un rato, para hablar con él hace tiempo que no lo vemos. Para saber qué es de su vida. Para ver si se acuerda de nosotros, qué tal ha sido la vida antes y después de la fama. Porque escúchame, hasta el día de hoy hay gente que se lo encuentran en la calle, le piden fotos, le suben a sus historias, nos etiquetan. Entonces, sabemos que el tío Gustavo todavía está acá en tierra humana con nosotros. Dios mediante. Dios mediante. Síndrome del espejo, siempre salvando la vida. Así que, nada, queremos conversar con él, a ver qué onda y ojalá podamos encontrarlo. Esperemos. Maestro. Consulta. ¿Ahí está usted señor? ¿Te pareció verlo? La mañana. Maestro lindo. ¿A mi tío? ¿No? Mi tío Gustavo es amigo del tío Gustavo y dice por tema de Covid, el tío ya no le gusta estar acá en el parque. No, está ahora ya por la calle de la Ticlos. Oh, que no saben a quién me encontré. Puta. ¿Dónde encontraste al tío Gustavo o te encontraste al tío Cajayo? ¿Cómo estás? Cajachito. Cajajito. ¿Qué tal los achaques de la chancada de maicelo? Puta. Ni huevón. ¿Para qué me vas a hacer que me chancen por las huevas como tú? A ver tu diente. No, está bien. El labio me partí acá. Qué loco. Parece que tuvieras como un clitorisito ahí. Ah, soberbio. Espérame. Mañana vamos a volver a venir a buscar al tío Gustavo porque este video no puede quedar así sin encontrarlo. Vamos a buscar al tío Gustavo, vamos a buscar al tío Gustavo. ¿Pero mañana? Mañana. Gente, nada que otro día que vamos a encontrar al tío Gustavo. Tío. No. Mira. ¡Robertito! Está bien, pero chavo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Gustavo! ¡Pero! No se va, el tío Gustavo. Qué horrible. Sí, qué mal. ¡Anda, anda! ¡Voy! 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 Le estaba preguntando a Gustavo si la gente se acercaba, lo reconocía, qué le decían. Usted es famoso. ¿Es famoso? Usted es famoso acá, Gustavo. Ustedes son los famosos. ¿Y cómo has estado con temas de COVID? ¿Has venido acá al parque Kennedy todos los días igual? Eh... No. Creo que me dio. Estuve varios días en mi casa. Ya. Creo que me dio. ¿Pero lo pasaste tranquilo o fuerte? No, tranquilo. Ya. Sí. Ah, está bien, entonces. Algunos amigos acá del parque nos han dicho que como ahora tu nueva zona es la calle de las pizzas. ¿Más te paro por la calle de las pizzas ahora? No, pero ahí no paro mucho, por diagonal más. ¿Qué te parece la nueva calle de las pizzas? Sí, está bien. Mejor que antes. Él lo construyó. Él. Y otra parte de la idea de cranear, de sacar toda la cochinada y ya. Todo limpio. Ingeniero. Ingeniero civil. Es de Utah, Estados Unidos. Yo yo soy de Estados Unidos. Pero va a hablar muy bien español. Me han enseñado acá. ¿Eres ingeniero civil? Claro. Sí. ¿Dónde estás? ¿Yo? Frigham Young University. Tu lengua materna es en inglés. Sí. Yo hablo inglés. ¿Y español lo sabes muy bien? Bien. Aprendí acá. ¿Tu papá y tu madre son? Son de Estados Unidos. No hablan español. Vive hace como 10 años acá en Perú. ¿Quién? Es gringo. Claro. Gustavo, y la gente te pide fotos en la calle. ¿Te gustaba una fotito? Una o dos veces. ¿Tú qué le dices? Pero a mí no me gustan las fotos. No, lo que pasa es que no me gusta ver mi foto de celular porque es bien feo. Más feo lo que soy, salvo. ¿No tienes espejo, entonces? Sí. Él tiene el síndrome del espejo. ¿Te acuerdas del síndrome del espejo? Sí, claro. Él vacilaba. ¿Verdad? ¿Tú lo estabas dejando? Sí, sino que me ha crecido la barba. De cierto. Ustedes decían el síndrome del espejo. Claro. Que él tiene el síndrome del espejo. No tiene espejos en su casa, pues. Que no puedes mirar desde el espejo. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, imagínate. No me he curado. ¿Desde que andaste? No me he curado hasta el día de hoy. Que no seas como es tu cara. Es alérgico a los espejos. No puedo, no puedo porque me enroncho. ¿En serio? Alérgico a los espejos. Sí, me toca a los espejos. El tío Gustavo, ¿te puedo decir Uncle Gus en inglés? Sí. Uncle Gus. Uncle Gus. Ya sabes, tío Gus. ¿Ah? Tío Gus. Uncle Gus. Ya sabes. Gustavitos. Yo tiro un poco en inglés, más o menos. Estoy en medio. Hello. ¿Ah? Hello. ¿Cómo estás? Muy bueno. Así lo ves, gringo. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? 9. No. 8. ¿Tú lo ves así? ¿Qué tan guapo está? 8. ¿8? ¿Por qué 8 y por qué no 10? 10. Ahí tú bajas. Tú puedes tener 10 o 9. ¿Ah, sí? Sí. Roberto tiene 10. No, no. La última vez que Roberto te preguntó eso, tú le pusiste 8. Ajá. A Roberto. Y él te dijo, ¿por qué 8 y por qué no 10? Y tú le dijiste, no sé, eso le tienes que preguntar a una mujer. ¿No te acuerdas? Sí, sí, algo me acuerdo. Y a Cajacho, y a Cajacho. Y a Cajacho, y a Cajacho. El es el nuevo integrante del equipo. El Cajacho, a ver, a ver, a ver. Nariz operadita todo. Es de 0 al 10, ¿no? Ajá, ajá. A ver, para que mide frente. Pero, ¿qué te pasó en la nariz? Te ha hecho un arreglo, así como Johnny Bravo. Dos colores. Dos colores. Mira, tienes dos colores en la nariz. No, es que corro tabla y me bronceo a veces en la nariz. Ah, ¿corro tabla? Ah, qué bacán. ¿Cómo te llamas tú? Clayton. ¿Clayton? ¿Cómo dicen? ¿Prenúchalo bien? Clayton. Clayton. Ya, bien, bien. Pero, la gente me dicen gringayo. Si no te mato, te cacho. No, 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 no. No, no, no. Yo estoy contra la violencia. No, no, no. No, pero es cariño. Písanlo. Písanlo. De mujeres, ¿no es cierto? Of course. Se nota. ¿Todos los videos, Gustavo, los has visto? No, no los he visto porque no me acuerdo. Ustedes me duermen, ¿no? Con los ojos abiertos. ¿Sabías eso? Dormí con los ojos abiertos. No, no. Verdad, la franca. ¿Cuántos videos hay, Robertito? 52. Yo no me acuerdo ni uno. No, tienes que ver ahorita buscar No te piques TV en YouTube. No, yo no tengo esa. En las redes sociales, Alicia, ¿no? Sí. No, yo no tengo. Ya, un día vos se te ve el video para que tú lo puedas ver. Un día que nos encontramos por acá te pasamos la voz. Que no seas Alejandro. Fíjate que Alejandro era diferente. No era prognático, Alejandro. ¿Cómo? O sea, me indicó una idea. Es que me dejó la barro. Maldratado la vida, en otras palabras. Es que ya está soltero. Antes no estaba soltero. Ah, divorciado. Mira, ya se me cayó el pelo también. Pronto vamos a estar igualitos. Dicen que los calvos somos los mejores. ¿Eres calvo tu, Robertito? Sí, también, mira. Mira, mira, mira. ¿Lo han operado? No, tienes bastante todavía. No tengo casi nada acá. ¿Pero cuántos años tiene, tío Gustavo? 59. Ya ves, bien parados. 59. Bueno, dicen que los pelados... Porque dicen que... No, no es normal. Gustavo, ¿mi nombre cómo era? Clayton. Sí, Clayton, claro. Me iba a acordar, pero él ni la de alanto. Clayton. Yo a Clayton, gusto conocerte. A ti. ¿Cómo te dijo? Cajacho. Yo en qué distrito vivo. Ahorita estoy viviendo con él y vivimos en Punta Hermosa, pero yo soy de Salt Lake City, Utah. Ahí naciste. Ahí nací. Están viviendo en Punta Hermosa. Corriendo las solipas. Ah, tablas, sí. Qué bien. Un día te vamos a llevar ahí para meternos al mar. Vamos en un verano, vamos a la playa. Vamos a ver. ¿Eres soltero? ¿Eres soltero? Sí. Te presento unas amigas. Un día en la playa. Con tío Gustavo. Con tío Gustavo. Quién quiere conmigo y seré más viejo ya que la tío Gustavo. Hermano, pero no importa. Es que, hermano, 59 no es nada. Estás en la mitad de tu vida. Mira, cuando llegues al 69, ahí te vas a quedar nomás. Como Toledo, que llegó al 69 y ahí se quedó nomás. Pero le gustó. Alejandro Toledo. Claro. Llegó al 69 y ahí se quedó nomás. Alejandro Toledo es el hermano de su papá. No, o sea, ¿en serio? Sí. No, no, no es parejo. ¡Olea, hombre, güey! Es que carajo. Es el presidente, el tío. Vamos a poner al polvo. No, no creo. Lo invitas más o menos. Más o menos. Bien, lo invitas. Bueno, vamos entonces ahorita. Aprovechar este momento para que pongan ahí en los comentarios. ¿Qué cosa? Un hashtag con Toledo, a ver qué. Frito Leo. Frito Leo. Hashtag Frito Leo. Dí que pongan hashtag Frito Leo. No, yo quiero... Pongan hashtag Frito Leo. ¡Bien! Ya saben, ahí abajo en los comentarios. Yo quiero un hashtag con el tío Gustavo. Uncle Gus. ¿Uncle Gus? Hashtag Uncle Gus. Pero deletrealo, deletrealo. Hashtag Uncle... Dice hashtag Tío Gus. Ah, ya. Tío Gus. Me pedimos. Mejor me voy con él. Ah, no, yo voy a formar acá. Ya, ya, ya. Ya, ya. Nos retiramos, Gustavito. Ya, ya, ya. No, si quieres, quédense un rato más. ¿Ah, sí? Si quieren conversar. Gustavo, ¿tú sabes que gringallo es mormón? ¿Por qué dicen gringallo? No sé. Estos maleantes me han dado ese nombre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué apodo me puedes dar? No suena mal que te digan gringallo. No. ¿Es bonito? Yo creo que gringallo no era un delincuente. También, ¿no? Él también es delincuente, pero... Bueno tío, te dejamos. Ya... Como Guse. Como Guse, como Guse. Lo máximo, tío. Gracias. El tío Guse. Gracias, Alejandrito. Te te extrañaba, Gustavito, ¿ah? Los años, mira. Seis años han pasado que hemos grabado la primera vez. ¿Me has robado? ¿Cuánto hubiera robado? Un con gas. Un con gas. Un con gas. Eres buena persona. Gracias. El video pasado. ¿Para qué tal estaba? Antes de publicar. Nos habían dicho que vine de noche por acá. Así que dijimos, a ver. Con fe, hasta cierto momento... Apareció el tío Gustavo. Al principio se asustó un poco, ¿no? Parece que le cuadró un poco habernos visto. Yo me acerqué. Conversé con él y dije, no. Que queríamos saber cómo estabas. Queríamos tener un update tuyo. Y ahí ya pudieron ver todo lo que pasó, pero... Muy buena onda. Escúchame. Es un personaje. No se le va la chispa. Yo tenía mis dudas para hacer este video, Alejandro. De verdad. Yo pensé que no lo íbamos a encontrar para nada. Para nada. Y también si se iba a acordar de nosotros. Y si es que iba a ser amable con nosotros. Que, pucha, se estuvió cagando de risa con todo lo que hablábamos ahora. Es que es un personaje este, Uncle Gus. Uncle Gus. El tío Gus. Hashtag y el hashtag. Hashtag, Uncle Gus. Pero nada. Saliendo, Uncle Gus me sé. Hoy. Ay, sí, sí, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. Hoy, Clayton, ¿no? Clayton, Clayton, Clayton. Oye, escúchame. Cuiden estos dos, ah. Tú que ves así bravo, cuídalo, por favor. Ya, lo voy a cuidar. Así, de verdad, weón. Es broma, es broma. Así, weón. Escúchame. Hay que crear una cuenta en Instagram del tío Gustavo. A ver, a ver, no, no, no. Vamos a hacer algo más interesante. A ustedes, como le crearon la cuenta al heladero de... ¿De dónde fue? De Guaraz. De Guaraz. Como le crearon la cuenta al heladero de Guaraz. Ahora Alejandro. A ver, vamos a ver, no, vamos a ver quién es el primero de ustedes en crear una cuenta que se llama el tío Gustavo. El tío Gustavo. O si no en Instagram, TikTok también. Ahí lo tienen. Se lo dejamos a ustedes. Están quemados, la verdad. Pero bueno, gente, con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, gringo, ¿qué tienen que hacer? Como siempre. Sí, máximo. Es que Alejandro tiene unos planes. Tiene que ir ahorita corriendo. Tiene que ir al gimnasio con Cajacho a entrenar. Caraca, que dos games, bro. Ya, bueno. Que dos games y luego ya saben qué. Eh, ya saben qué hacer. Like game, comenten. Obviamente, si no están suscritos, por favor, suscriben. Es gratis. Nos ayuda un culo. Ringo. Family friendly. ¿Qué dije? Culo. Ah, perdón. Un montón. Nos ayuda un montón. Un montón. Nos oyen también que en la descripción van a estar las redes sociales de todos nuestros Instagrams. Bueno, síganos por ahí. Hola, gente. Está que nos malea que no ponemos los Instagrams de Cajacho en la descripción. Voy a agregarlo. Pero, gente. Nos malean feo, ah. Gente, si se dan cuenta dentro de los videos, yo pongo un pop tag, pongo un tag encima de cada uno en algún momento y esas son nuestras cuentas de Instagram. Y sí pongo la de Diego, sí pongo la de Cajacho. Pero vamos a poner la descripción también. Ese lo merece ya. Así que no. No me jodan. Y tocan la campanita para que lleguen las notificaciones de nuestros videos, ya que estamos subiendo todos los miércoles, viernes y domingos. Ya, esto se pone demasiado caliente y me tengo que quitar todo. ¿Por qué? El lunes ya confirmado, ya compramos nuestro pasaje para ir a la ciudad blanca. de Arequipa. Así que, blanca. ¿Por qué le dicen la ciudad blanca? ¿Por qué le dicen la ciudad blanca? La verdadera, la médica, la falsa, la bamba. Es por sillar. La roca. Donde hacen todas las construcciones del edificio alrededor del pasaje de armas es blanca. Así que, la ciudad blanca. Bueno, ya saben. Este lunes, no. Lunes. Lunes a las 9 de la mañana en el aeropuerto de Arequipa. Estamos llegando a Arequipa. Lo que sea, como siempre. Vamos a ver. Bueno, ustedes saben que siempre hacemos la competencia de cómo nos recibe. Tarapoto, Pucallpa. Full selva, hemos visto. Vamos a ver, porque la selva se ha portado muy bien. Gente, por favor. Si andan en el aeropuerto, no me tiran botellas. La última vez que fui. Alejandro está asustado ahorita. Me cae un botellazo en la cara de la nada. Bueno, a mí me quedaron solo besos. Listo. 9 de la mañana, el día de lunes, por favor. Esto se pone bueno. Demasiado picante. Esto se pone bueno. Spike. Sí. Al equipa. Uy, qué rico. Vamos a comer. Vamos a ver, el gringo nos va a hacer un tour. Bueno, Alejandro también ha ido un montón de veces al equipa. Yo nunca he ido al equipa. Vamos a ver qué es la que nos puede hacer. No, no. Ah, la vas a pasar un tour más. Virgen. 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 ¿Cómo me van a tratar? Te rompe raja. Podemos ir al salar, en cuatrimotos. Demasiadas cosas que podemos hacer. En fin, gente. Hasta acá les dejamos este video. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente episodio, en un par de días. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.